En tu marcha, estén listos. ¡Claro! ¡Claro! Y Nicaragua es el primer país de Centroamérica que aprueba el uso y beneficios de la ingesta de agua de mar como medicina alternativa. Así es, tomando en cuenta que el mar es un producto más abundante del planeta después del aire. Vamos a conocer los detalles de este informe. En Nicaragua existen alrededor de 90 dispensarios marinos en todo el territorio nacional. Solo en este asisten al año unos 3.000 pacientes que fielmente recurren a la talasoterapia. Augusto da testimonio de los cambios que ha logrado en su salud. A mí me parece increíble, yo tampoco lo creía. Después de estar tomando medicina 8 años y esto en menos de 5 meses ya sentir el cambio total. Estén tomando agua de mar. Carmen le agradece a la naturaleza y se siente afortunada de vivir en un país rodeado de océanos. Pues esta terapia es gratuita. Traer un recipiente es el único requisito. Hoy ya no tomo ni una pastilla para lo hipertenso. Dolores en el cuerpo, dolores en el cuerpo se me desaparecieron. Y hasta me siento más joven pues con el agua de mar. Según María Teresa, médico internista, el agua de mar actúa como complemento nutricional y es un coayudante terapéutico. Recomienda tomar medio litro al día. Relata ha curado desde hipertensos hasta reumáticos. En el año 2011, Nicaragua aprobó la ley 774 de medicina natural, terapias complementarias y productos naturales. La ley otorga el derecho al pueblo a poder escoger yo me curo con fármacos o yo me curo desde lo alternativo por la naturaleza. Porque la naturaleza solita nos lleva de la mano hacia la cura. Si no la interrumpimos ni cronificamos los casos con fármacos. El gobierno de Nicaragua por medio del Ministerio de Transporte se encarga del traslado de 6.000 litros de agua de mar al mes a este dispensario marino. María José Díaz, Telesur Managua.